Informe especial, ya fueron detenidas en la frontera con USA a Aileen y a su mamá, ya están vinculadas al proceso, ojalá este sirva para ejemplo a otros menores que hacen y deshacen creyendo de que su edad no se puede juzgar por la justicia. Ahora esperaremos cómo actúan las autoridades. La directora del plantel también fue suspendida de su cargo, pues ella salía de estos agravios a los alumnos y no hizo nada para solucionar estos episodios. Ahora hay que monitorearla para que no la implanten en otro centro educativo. Muchas gracias, seguiremos informando. Gracias.